No pretendo ser un Pedro Infante, pretendo poder conectar con esa esencia virtuosa, con esa esencia consciente, amorosa. Me puse a estudiar mucho, a ver muchas películas, mucha música durante un año. Estuve estudiando piano, estudiando acordeón, batería, guitarra, canto. Me entregué como nunca me he entregado en mi vida a un proyecto porque sé la magnitud de lo que es Pedro Infante. Como un ídolo, como un hijo perfecto, como todo lo que era él. Van a sentir tanto el miedo que muy pocas veces él se dejaba ver vulnerable en público. Van a sentir mucha inspiración en poder hacer lo que quieran en la vida. Lo que he hecho, lo he hecho con mucho amor. Espero que se pueda sentir, se pueda vibrar, que es lo más importante. Gracias por ver el video.